¡Hey gente! ¿Cómo van? Tremendo jugador, tremendo jugador que salió hoy, de una vez voy anticipando. El señor Joshua Kimmich, Summer Stars, creo que se llama esto. Y bueno, gente, pues bienvenidos a todos y todas, Dios los bendiga, soy Conrajen. Tenemos a Kimmich, vamos a hablar más o menos rápido de él, porque ya casi empieza el partido de Colombia, creo que no van a poder reaccionar a él, porque pues no me siento como a plenitud así de condiciones, digamos. Pero bueno, hoy no salió nada más aparte de él, mañana salen iconos, ojo, mañana salen unos iconos para que vayan al canal y estén pendientes en Twitch, Conrajen. Tengo la pastilla de eso, por eso me la paso de lado a lado y no sé qué, porque la garganta hoy está molestando bastante. Entonces, gente, o sea, de una vez les digo, es una bestia, es una bestia, pero vamos a profundizar, ¿no? 4 skills, 4 pierna mala, ahí le subieron las skills. Elevado en ataque medio en defensa, esto obvio no es lo que más nos gusta, pero ya explicaré por qué. 1.76, el ritmo, aceleración inmejorable, pero la velocidad sprint para ir por banda sí deja mucho que desear. Físico, le falta algo de fuerza, digamos el resto es muy bueno. Defensa, es brutal para MC, para banda y para MCD. Regate, brutal, pases, brutal, tiros, aparte remate, brutal también. Y vamos a ver el rasgo, el rasgo es liderazgo. Gente, me gustaría que llegáramos en esta review a 400, 500 likes. Desde que me hackearon la cuenta ha estado difícil, porque hay gente que entra y no le aparecen videos míos. Pero busquen bien todos los días, busquen videitos míos. Y no todos los días tendrán, pero por lo menos a la semana unos, mínimo cuatro videos, pero yo creo que cinco. ¿Listo? Bueno, entonces, ahora sí, vamos con unas imágenes del señor Kimmich. Esperen, aquí acomodo todo. Listo, ahora sí ya. Ruala, cariquezo. Y ahí ya estamos con las imágenes del señor Kimmich. Una cosita, no lo usé con 7 de química, pero pues mañana, si puedo jugar un rato, lo uso con 7 de química. Vean ahí esa velocidad, ahí se le nota el 99, ¿no? Es bastante ágil, es muy rápido en la aceleración, claramente velocidad sprint le falta. Digamos que no es un 88, pongámosle máximo 91, pero más de ahí tampoco. El tiro de afuera, ahorita van a ver que me sorprendió. Los pases que hace son buenísimos también. Es un jugador súper completo. Yo les quiero decir que, no sé, es de los jugadores más completos que proveen el juego. O posiblemente de lo mejor. Calidad-precio es tremendo ese BC. Es que solo puedo decir cosas buenas de él. O sea, vean esa agilidad, vean cómo se lleva el balón. Cómo ayuda ese balance que tiene, ¿no? Que es 96. Yo le puse al compo es para que tuviera como más fuercita también, ¿no? Pero bueno, todo esto que ven acá, Kimmich, vean la agilidad de él. ¿Sí? O sea, un tipo bien, un tipo en el que puedes confiar, puedes confiar, realmente, puedes confiar bastante. Acá, un muy buen pase con izquierda para que se perfile Douglas Costa. Bueno, la jugada termina pegando en el palo. Pero después, más adelante, termina o vuelve a recuperar Kimmich, ¿no? O sea, lo usé MC, lo usé MCO, lo usé por banda también. Y digo, por banda sí puede funcionar, más de lo que yo pensé. Pero ya tenemos, digamos, en esa liga Douglas Costa, Sancho. ¿Para qué carajo va a ser por Kimmich por banda? O sea, ¿para qué? Si solo tiene 88 de velocidad sprint y no tiene 5 de skills como ellos. Acá quitando el balón. Entonces, yo creo que la mejor posición para él es MCO, MCD. Sí me gustaría a él acompañado de un jugador más fuerte. Porque acompañado de otro jugador, póngale un Bruno Totti. Pueden ser muy buenos, pero le va a faltar como esa fuercita, esa pegada en el mediocampo. Esa que imponga, pues, los kilos del jugador. Ven acá, quita otra chiquita. O sea, como suavecito, como Matanga dijo la changa. Se fue, ¿ya? Eso me gustó mucho de él. Ahorita van a ver unos goles. Les digo, no había intentado casi... Vea, se pase, por favor. No había intentado casi tiros con él. De fuera del área. Y los dos primeros, o póngale entre los tres primeros que intenté. Aquí van a ver dos, que la verdad fueron unos golazos. Este, donde empiezo a abusar un poco de él, pues, para ver qué es lo que puede hacer. Y acá, mujeres y niños primero. Abusivo. Un golazo total. O sea, un golazo total. Acá, otro pase hermoso. O sea, la verdad, gente... Este muchacho... Cubrió toda la falta de sexo que tengo de la pandemia. Acá. Zapatazo. Nada, nada, nada. Una bestia, un monstruo. Me encantó. Qué carta tan completa. Qué carta maravillosa. Es una pena que no pueda subir antes la review. Porque voy a tener seguro muy poquitas vistas. Por eso, por favor, sí puede apoyarme con el like. Suscríbase. Pero sea lo que sea. Y yo quería subir reacción, pero ya al subir este video a esta hora es difícil. Pero, gente, este tipo lo tienen que... O sea, no lo tienen que hacer, obviamente, ¿no? A ver, háblemos. Yo sé que van a preguntar. Valverde, De Jong, no sé qué. Gente, yo los probé hace rato y ya ni me acuerdo. Pero si son mejores que Kimmich. Ni Gullit Moments es mejor que ellos, entonces. Y ellos me encantan. Son buenísimos. Kimmich se nota más también por esa estatura que tiene, ¿no? Y más la velocidad. Gente, no, no, no. O sea, si usted tiene la duda de hacérselo, hágalo. Ya. Conda, pero se da mejor tenerlo a él o al Totti o al Tots. Este tipo quita balón como los otros. Pero agreguen la velocidad. Así que quita más balón. Agreguen la agilidad. Ataca mejor. Agreguen el tiro y todo eso. Es un arma letal ese muchacho. Que no sé qué más decirles. De verdad. Es una review que va a ser bastante corta. Pero... No sé qué más puedo decirles. Solo entiendan. Cuando sale un jugador así. Si usted lo primero que piensa es. No lo puedo usar por banda. O sea, es obvio que no. O sea, uno no puede pensar eso. O no está jugando FIFA. Lo primero que uno piensa es. ¿Cómo lo adapto a MS o a MSD? Ya después cuando usted lo tenga. Lo prueba por la banda. Y si le gusta, bueno. Para los que lo quieren usar por banda. No lo hagan correr tanto claramente. Sino los últimos 25 metros. Y ahí el mal les puede servir igual. Pero siempre va a preferir a alguien de 5 skills ahí. DMC ¿Por qué? Y no MSO. Porque está quitando balón de MS. Y hace una pared. Y allá lo ves. Y después lo ves atrás. Y lo ves adelante. Al lado. Izquierda. Derecha. Centro. Lo que sea. Está en toda la cancha. Corre. 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 Entonces. Por eso para mí MSO no. Porque puede rendir. Y los tiros ya vieron cómo son. Y eso que me faltó un tiro que pegó en el palo también de calidad. Casi de espalda y lejos. Pero entonces estás. Como que no le estás sacando todo el rendimiento. Como tener un Ferrari. Que tú lo puedes llevar a 350 kilómetros por hora. Yo no sé nada de eso. Pero digamos. Y siempre lo llevas a 120. Claramente. Las normas y todo eso. Pero por eso algunos Ferraris o cosas así. Los llevan a autódromos. Porque necesitan también. Sacar toda esa. Esa potencia que tienen. Bueno. Eso me parece el DMCO. DMC creo que le sacas toda. Toda la potencia que tiene el muchacho. Formaciones 4141532. 4231. Si lo quieres usar DMC D. Te va a rendir. No lo usé. A ver. De lateral. ¿Por qué no lo usaría? Por la velocidad sprint. Alguien con una buena velocidad sprint. Se lo puede comer vivo en ese sentido. Y que él tampoco tiene tanta fuerza. Entonces. Ya hay bandas que tienen algo de fuerza. Tuki, tuki. Se le va. Y no lo va a alcanzar Kimmich. Obvio. Si lo dejas bien atrás. Pues obvio te va a rendir. Porque. Pues el recorrido es corto. Y tiene 99 aceleración. Entonces esto es lo que tengo para decir. Para resumir. Es un sí. Sí, 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 sí. Se cuiden esas nalgas. O sí, adiós.